Sí creo que el equipo igual luchó, venimos jugando partidos seguidos, pero no es excusa tampoco, en el local tenemos que ganar todo. Creo que por ahí en los últimos minutos tuvimos varias ocasiones para meter el gol, pero no se pudo, así que hay que seguir trabajando, se vienen partidos seguidos y hay que seguir metiéndole. Nuestro objetivo era ganar, pero lo importante es que no se perdieron, siempre fuera el IMEA, bueno sumar también.